Gracias al estilo romántico que expresaba su máximo potencial capturando escenas de la naturaleza a través de elementos como el óleo y la tela, José María Velasco es considerado el mejor paisajista de México y uno de los mejores artistas plásticos del siglo XIX. Los cuadros del pintor mexicano resaltan su amor por los escenarios naturales, lo que lo convirtió en promotor de la corriente paisajista y lo relacionó con el impresionismo francés. Velasco nació en Temazcalcingo, Estado de México, el 6 de julio de 1840. Su infancia transcurrió tranquila hasta que la familia decidió mudarse a la Ciudad de México. A los pocos meses de que llegaran a la capital, el padre y líder de los Velasco falleció, cambiando por completo el ritmo de vida de la familia. José María comenzó a trabajar en una tienda de textiles al tiempo que continuaba sus estudios en el Colegio Lancasteriano. Durante esta época comenzó a sentir atracción por el dibujo y las artes. Así, mientras vendía rebozos, comenzó a tomar clases de pintura en el turno nocturno que ofrecía la Escuela de Bellas Artes de la Academia de San Carlos, donde fue alumno del italiano Eugenio Landecio, quien se encargó de mostrarle el camino del realismo y el arte del paisaje. Pese a su constante esfuerzo por combinar su actividad laboral con su pasión, la economía de Velasco no mejoraba. Esto lo orilló a concursar en un certamen organizado por su mentor Landecio y Santiago Rebul, cuyo premio consistía en una pensión. Velasco ganó el concurso gracias a la obra Exconvento de San Agustín. A lo largo de su vida pintó numerosos paisajes que muestran la grandeza del territorio nacional, que lo llevaron a recorrer el mundo y a participar en exposiciones internacionales, ganar premios, becas, medallas y el reconocimiento a sus obras de personajes como Maximiliano de Habsburgo y Porfirio Díaz. De acuerdo a sus biógrafos, el artista pasó sus últimos años hundido en la melancolía, pero nunca suspendió su trabajo. Falleció el 26 de agosto de 1912 a consecuencia de un infarto. Con información de Araceli Rivera, Notimex.